Y ya es oficial, Oasis anunció que vuelve a la Argentina. Oasis anunció que vuelve a la Argentina. Y ya es oficial, Oasis anunció que vuelve a la Argentina. Y escuchando uno de los clásicos de Oasis, vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.